¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbequicia y bienvenidos a un nuevo vídeo de 4 estrellas de todas las fotos de New Pokémon Snap, ¿vale? En plan guía. Empezamos con la playa Sol Rosada de día y con el nivel máximo que tengáis. Machamp es nuestro primer objetivo. Lo tenemos aquí de espaldas al poco de pasar el arco de piedra y le lanzamos un orbe. Se gira de un salto y nos hace su mejor actuación marcando musculitos. Pues esta secuencia ahí de marcando musculitos es foto de 4 estrellas. Nuestro siguiente objetivo es Córsola. Al poco de pasar también el arco de piedra, tenemos un Córsola al lado de una Cristaflor. Le lanzamos un orbe a la Cristaflor y este brilli brilli ahí con arco iris y lucecitas y demás es la foto de 4 estrellas de Córsola. La verdad es que la de estos dos son bastante facilitas, pero ya llegarán las complicadas, ya. Al principio de la playa vamos a ver al fondo unos belloson que están bailando. Cuando tenemos nivel 3 son 5 los que están bailando. ¿Vale? Pues estos 5 belloson les vamos a lanzar un orbe para que se pongan a bailar. ¿Vale? Y luego lanzamos el escáner para que hagan así como una especie de saludito. Pues esa foto del baile mientras se saludan y demás, con el escáner, ahí está, es la foto de 5 estrellas. Perdón, de 5 estrellas no, de 4 estrellas. Ya le estoy poniendo estrellas de más a las fotos. Foto de 4 estrellas, ¿vale? Bailando con el escáner y el saludito. Aquí la podemos ver, ahí están, fotos de 4 estrellas. Lanzáis unas cuantas así de seguido mientras están bailando y ya está. No tiene más. Ahora nos vamos a por una un pelín complicadita. Tomamos el desvío y aquí nos vamos a encontrar escondidos bajo el mar a un Stunfish y a un Octigiri. De hecho el Stunfish está enterrado bajo la arena. Habrá un punto en el cual el escáner nos indique que hay algo escondido debajo de un bultito en la arena. Ahí lo tenemos, ¿eh? El escáner nos está avisando. Pues cuando utilizamos el escáner para averiguar qué es lo que hay debajo de ese bulto en la arena, nos va a aparecer un Stunfish. Así, de un salto. Ahí tenemos el Octigiri, aquí tenemos lo que nos ha detectado el escáner, hay algo enterrado en la arena, perfecto. Pues lanzamos otra vez el escáner y ahí nos aparece el Stunfish. Vamos a lanzarle manzanas porque la manzana caerá encima, o sea, tenemos que tener un muy buen tino, ¿vale? Porque una manzana tiene que caer encima de él. Ahí está. Cae encima de él, se enfada, se electrocuta, lanza ahí la vertical y electrocuta al Octigiri. Pues el lanzamiento de la electrocución vertical y el chorro de tinta del Octigiri son las fotos de cuatro estrellas. Stunfish, ahí está. Electrocución vertical y en el caso de Octigiri, lanzando el chorro de tinta. Ahí lo tenemos. Esta también, bueno, la única complicación era que la manzana caiga encima del Stunfish, pero tampoco es difícil de conseguir. Vamos con Pikachu. Pikachu lo podemos conseguir aquí o lo podemos conseguir en otra pantalla, pero ya que estamos aquí, vamos a conseguirla aquí. El Pikachu que hay al final de la playa, al final del recorrido, vamos a hacerle un camino de manzanas hasta que vaya este Stunfish. Y lo voy a utilizar de tabla de surf. Pues ese momento de surfeo de Pikachu es la foto de cuatro estrellas. Pero también tenemos el momento surfeo en el arrecife, con un mantín ahí improvisado. Por si aquí os resulta muy complicado, el otro es instantáneo, es el solito. Y vamos por la noche. Vamos a conseguir foto de cuatro estrellas de Krabaddle, como se pronuncie, y Executor. A alguno de los Krabaddle que están por aquí, por la noche, paseando y tal, le lanzamos un caminito de manzanas que llegue hasta este Executor que está durmiendo cerca del arco de piedra. Cuando llegue ahí, se va a entonar mucho y va a lanzarle un puñetazo. O sea, Krabaddle la lía parda, ¿eh? Este crustáceo la lía parda en esta playa. Siempre está montando algún pollo. Bueno, pues esta foto de Krabaddle pegándole a Executor y de Executor respondiendo a Krabaddle son las fotos de cuatro estrellas. Ahí tenemos al cangrejito y aquí tenemos a Executor respondiendo al ataque, incluso corriendo detrás de Krabaddle. Fotos de cuatro estrellas de estos dos Pokémon. Seguimos por la noche y al principio de la ruta tenemos aquí a una primarina o a un primarina, no sé, a primarina, ¿vale? Aquí tranquilamente puesta encima de la roca. Tenemos que tener muy buena puntería y conseguir acertarle con un orbe. Vale, perfecto, le hemos acertado. Esto hará que primarina se marche de aquí y nos aparezca más adelante en otra parte del recorrido. Hay más formas de conseguir la foto de primarina, de cuatro estrellas y demás. Pero yo creo que esta, pues dentro de lo que cabe, es bastante fácil. Cogemos el desvío y nos vamos a encontrar que primarina ha mudado su escenario del principio hasta esta roca de aquí. Y está cantando. Le lanzamos un orbe a la flor. Y esta pose de los brazos extendidos es la foto de cuatro estrellas de primarina. Y tenemos aquí a Zangos, que está disfrutando del canto de primarina. Repetimos, lanzamos orbe a la flor. Y el momento en el que está disfrutando del recital con los ojos cerrados es la foto de cuatro estrellas de Zangos. Ahí está. Cuatro estrellas, ojos cerrados, muy importante. Y la de primarina, pues aquí, dándolo todo en el escenario, con los brazos extendidos. Ya os digo, la única dificultad es acertarle con el orbe a primarina al principio, pero nada más. También por la noche, justo antes de entrar por el arco de piedra, tenemos el matorral de los Belloson. Pero ahora por la noche, si lo examinamos, nos dice que se escucha el sonido de una cuchilla afilada. Hay un Seviper. Le lanzamos un orbe a la flor para que salga y Seviper se va a poner a afilar su cuchilla en la piedra. Esta es una foto de cuatro estrellas. Hay más formas de conseguirla, pero esta es muchísimo más fácil. Así que me quedo con esta. Vamos a por el siguiente Pokémon. Al final de la playa, nos vamos a encontrar con que Cravadel la va a liar de nuevo. La va a liar parda. Ahí tenemos a Cravadel y vamos a tirarle un caminito de manzanas hasta que llegue a ese Sandigas que está... Está con la palita clavado ahí, todo deshinchado. Entonces, Cravadel se va a envalentonar ahí y va a empezar a tirarle arena. Lo que va a provocar que Sandigas crezca. ¿Vale? Ahí está. Y cuanta más arena le tire en plan defensa, pues más crece el otro. Pues esta foto del Sandigas gigante es foto de cuatro estrellas de este Pokémon. Ya os digo yo que Cravadel es genial observarlo con la cámara porque la lía parda siempre. Ahora vamos a conseguir foto de cuatro estrellas de Inkai. No es complicada. Lo único que si hay un momento en el que fallas, tienes que volver a empezar de nuevo. Al principio, al lado del arco de piedra, hay dos Inkai que están nadando. Pues tenemos que darles de comer. A los dos, tienen que comer los dos. Que a veces se roban las manzanas los unos a los otros. O a veces ignoran las manzanas. Sabemos que han comido porque se les iluminan los... Los ojitos amarillos de la cabeza. Y se van. ¿Vale? Y echan a nadar. ¿Vale? Está comiendo. El otro ya ha comido y hemos visto que se ha ido. Perfecto. Nada más cruzar el arco de piedra, a mano derecha tenemos otros tres Inkai que tenemos. Tenemos que alimentar. Aquí hay uno. Ahí al fondo escondido hay otro. Bien, también ha visto la manzana. Y aquí nos ha llegado el tercero. Mira, el primero ya ha terminado de comer. Y se va. Y se nos pone en medio y todas las manzanas rebotan. Ese no es el del fondo. Creo que había comido, pero no lo veo yo muy convencido. Vale, otro que hemos alimentado y otro que hemos alimentado. Perfecto. Vamos a ver. Aquí tenemos a otro solitario a mano izquierda según vamos avanzando al lado del Raichu dormido. También le damos de comer manzanita. Estupendo. Dejamos que esto siga su curso. Y aquí tenemos tres más. Le tiramos uno al de la izquierda que es el primero que nos encontramos. Siempre van a por la última manzana que les tiras. Y aquí tenemos tres más. Venga, le damos cuidado. Aquí hay que tener cuidado para que coman todos. Porque como están todos juntitos se roban las manzanas los unos a los otros. Estupendo. Ya les hemos dado de comer a todos. Todos, todos, todos. Algunos son los mismos que les hemos dado de comer al principio. No son listos ni nada. Que se ponen en diferentes sitios para que les des más de comer. Bueno, pues al final de la playa vamos a tocar un poco de musiquiqui para que se reúnan. Ahí en formación. Son cinco en total. Esperamos pacientemente. A que hagan la formación porque hay uno que es un poco lento. Y ahí los tenemos. Ese salto maravilloso de la formación de los Inkai es la foto de cinco estrellas. Y vamos a por el último Pokémon de esta zona donde vamos a conseguir foto de cinco estrellas. Que se trata de los Phineon. Al final. Al final de la ruta. Casi casi al final. Tenemos un grupito de tres Phineon que están nadando. Pues les vamos a tirar Orbe. Y vamos a tocar musiquita para que empiecen a perseguirse la cola y salten. Pero podéis probar escane y demás. Porque a mí a veces me saltan a la primera y a veces que no consigo que me salten. Así que yo os animo. Ahí está. A que le lancéis Orbe. Le toquéis música. Escane lo que necesitéis. Hasta que peguen el salto. Cuando peguen el salto. Esa foto del Phineon saltando. Es la foto de cuatro estrellas. Pues nada chicos y chicas. Hasta aquí esta guía de la playa sol rosada. Fotos de cuatro estrellas. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.